...caína, un teudadoma de mejor olor a la droga real. Los teudadomas con los que trabajan la Secretaría de la Defensa Nacional son sintéticos y no son tóxicos para su cercano y su manejador. Posible en el guante del estado. Pongan mucha atención y no cierran de vista la caja ya que se realizarán cambios. Llamamos para caja en el que nuestro hogar nos manifieste el lugar o área donde se encuentra el aroma del guante. Posible en el guante detectado. Sigue sin perderse vista la caja ya que se realizará un mínimo rápido. En la TACO operativa, a los 18 meses, nuestro hogar usa los diferentes elementos de servicio como equipaje, aeronaves, instalaciones, vehículos y personas. En el base confirmado, ¡un aplauso para nuestro hogar! ¡Cuando! ¡Cuando!